Como se pisa y corre, la volcadura de una camioneta de pasajeros sobre la carretera México-Querétaro dejó 11 personas muertas y 8 lesionadas. Los hechos ocurrieron a la altura de la comunidad de Roano, en el municipio de Polotitlán, donde el vehículo se volcó, impactó contra un árbol, cuerpos de emergencia llegaron al lugar para levantar los cuerpos y el apoyo al tránsito de la zona. ¡Qué bárbara! Y vean lo que ocurrió en la Ciudad de México. Un niño gandalla logró meterse a una máquina de peluches, se quiso clavar los peluches, el escuincle, y se quedó atorado. Pues es que es desesperante, nunca salen. Sí, sí, nunca se puede. Pero mira, ahí está el chamaco ahí adentro. Imagínate que te sacas ese peluche en la máquina, ¿no? Pues al lugar llegaron los bomberos de la capital, esto fue en la Gustavo Amadero, y bueno, ningún peluche salió dañado, y el niño tampoco. Y sí se alcanzó a clavar un niño.